Y él ve la línea de tiempo en todo lo que está sucediendo. Vio, lógicamente, el día que creó Adán y Eva, creó la tierra, perdón, para no ir. Y él ve la línea de tiempo en todo lo que está sucediendo. Vio, lógicamente, el día que creó Adán y Eva, creó la tierra, perdón, para no ir. Antes del tiempo, cuando el tiempo comienza, crea la tierra, crea la humanidad, establece parámetros para el mundo y ve lo que el hombre decide hacer. Recuerde que Dios está fuera del tiempo, pero al mismo momento, en el mismo instante, está viendo las decisiones del hombre. Ve lo que Adán decide, ve lo que Eva decide y ve cómo sus hijos toman decisiones una vez tras vez. Él decide hablarles y revelarse a sus vidas. Y se da cuenta quiénes atienden en toda la humanidad, quiénes atienden a su voz y quiénes atienden a su llamado. El tiempo sigue pasando y él elige y dice, voy a levantar a una persona para que sea el padre de naciones. Lo coloca en la tierra y ve las decisiones y las determinaciones que esta persona toma y él comienza a bendecirlo. Y todo eso está pasando en el tiempo natural, pero en el mismo instante, Dios está fuera del tiempo, observándolo todo como un gran arquitecto. Entonces, ve la decisión de Abraham, ve la decisión de Isaac y luego ve a los dos bebés que están en el vientre peleando y los ve nacer y los ve crecer. Y ve que en el corazón de Jacob había un deseo desmesurado por servirle y agradarle a él, pero en el de Saúl había una actitud de desprecio hacia las cosas de Dios. Él lo vio antes de que todo esto sucediera, pero al mismo tiempo, como el que tiene el control y va adelantando el capítulo, el episodio va viendo lo que está sucediendo. Ve las decisiones de ellos, ve las decisiones de Israel, ve las decisiones del faraón, ve las decisiones de todas las personas que en ese momento único, de ese primer instante, toman la determinación unipersonal, única, de buscar a Dios o rechazarlo. Dios se les revela a toda la humanidad por igual, se les revela según Romanos capítulo 2, se les revela a todas las personas, a los indígenas, a los egipcios, a los amerindios, a los africanos, a los asiáticos, a los europeos, a todo el mundo en general, y se dio cuenta en esa revelación única de él, que la mayoría prefirió adorar a las criaturas y no a Dios, al Creador. Y entonces él los deja, dice la Escritura, para que ellos hagan lo que les dé la gana. Y el tiempo sigue sucediendo y envía a su Hijo Jesús por toda la humanidad, a morir por toda la humanidad. Pero se da cuenta al mismo tiempo que cuando Jesús muere, y es resucitado, y el Espíritu Santo viene, se da cuenta en su sabiduría y en su omnisciencia, las personas que en su corazón tenían la predisposición natural de buscarlo, de servirle, y entonces los miró. Se dio cuenta de que en medio del grupo de discípulos y de personas cercanas a Jesús, uno de ellos lo iba a traicionar, él lo vio, supo que esa persona lo traicionaría, y lo vio, lo observó también. Y luego el tiempo siguió pasando y vio la manifestación del Espíritu Santo, vio los que quisieron servirle, los que estaban dispuestos a dar su vida por la verdad, los vio, los observó a todos una vez tras vez, vio toda la historia de la humanidad, la historia de la persecución de la iglesia, vio la historia de los emperadores de Roma, vio lo que Constantino hizo, vio todas las determinaciones de todas las personas del mundo entero para buscarlo a él o para no buscarlo. Llegamos hasta la época nuestra hoy, y se dio cuenta de quienes nacerían y quienes tendrían el corazón, un corazón moldeable, maleable, dispuesto para rendirse a la voluntad de Dios, y quienes no lo tendrían. Él los vio, los estuvo mirando de cerca. Llegamos hasta la vida de cada uno de nosotros, Dios vio las decisiones que tomamos en el tiempo pasado, las tomamos, y Él las vio. Y vio lo que vendría después de hoy, vio las determinaciones del nuevo orden mundial, vio cómo sucedería la desviación del hombre para destrucción de esta raza humana, vio cómo el enemigo tramaría todo lo que está planeando y organizando para destruir al hombre, para destruir a Israel. Él lo vio de antemano, y todo esto lo tuvo en cuenta. Vio entonces también como los que creyeron en su hijo, Él los podría salvar. Y vio cómo los que lo despreciaron no tendrían salvación, porque está escrito que el que no cree en su nombre, en el nombre de su hijo Jesús, ya ha sido juzgado, ya ha sido juzgado para no tener ese acceso a la vida eterna. Vio el juicio final, vio los que serían resucitados al final y que se presentarían para ser juzgados por sus obras. Vio todo esto, vio entonces que luego de eso vendría la nueva creación, el nuevo cielo, la nueva tierra. Y estoy hablando todo esto en un instante en la eternidad de Dios. Eso sucedió en el pasado. Todo esto que les acabo de contar pasó antes de que Él decidiera crear el mundo. Él pudo ver la evolución de cada cosa en esta creación. La vio y cuando la vio para mostrar su eterno poder y para mostrar su deidad, dijo escribiré un libro, el libro de la vida. Y en ese libro voy a escribir los nombres de todas las personas que ya conozco, que ya vi que me van a amar y que van a dar su vida por mí. A esas personas las voy a escribir en mi libro. Y creo que tu nombre está ahí en ese libro. Y él la escribió. Para mostrar su gloria y su poder y su sabiduría excelsa. Y escribió tu nombre en el libro de la vida. Como si te salieras de la película de Netflix, después que te viste todas las temporadas. Ejemplo, te ves todas las temporadas de la serie y entonces dices, ah, caramba, ya sé lo que va a pasar. Voy a escribir aquí una nota, voy a hacer una crónica, voy a hacer una crítica y escribes. Como lo que hacen los críticos de los libros, de la literatura, de las películas. Y entonces, no, me parece que esta persona hace esto, él debió pensar así, debió hacer esto y das tu opinión. De modo que la persona que va a leer tu relato, tienes que decirle, hay riesgo de spoiler. No lo leas, porque ya yo vi la película. Ya yo sé lo que viene y te voy a decir, si tú lo lees ahora, antes de que esto comience, te daño el plan, te daño la intriga, te daño la sorpresa, mejor mírala sin saber. Pues lógicamente, cuando Dios determina escribir el libro de la vida, todavía no había nadie en esta tierra ni en esta creación para que lo leyera. Y hasta el sol de hoy, nadie lo puede leer porque todos nosotros estamos vestidos en la película. Ninguno de nosotros tiene acceso para estar afuera. Nadie puede salir de esta trama del tiempo. Aquí estamos encerrados, estamos enclaustrados en el tiempo y no podemos salir de aquí. Pero Dios, que está por fuera, escribió el libro de la vida, escribió el libro de las obras, el libro en donde aparecen detalladas todas las cosas que haremos. Las escribió de antemano y cuando tenía todo escrito, cuando tenía todo ya preparado, entonces, fuera de la eternidad, crea el tiempo y arma todo lo que ya vio que vendría. De esa manera, Dios ama por igual a toda la humanidad y por toda la humanidad vino a la cruz a morir. Pero de esa manera, la salvación es mayormente de los que creen. Porque ya Dios de antemano se dio cuenta a quienes lo eligieron y a esos que lo elegían a Él de manera libre y espontánea, Él escribe en el libro de la vida para llamarlos un día. Y entonces viene ese llamamiento glorioso en donde Dios se revela las vidas y en donde Dios hace su voluntad en cada uno de nosotros. De esta forma, no hay injusticia en Dios porque Dios no escogió al que no lo eligió a Él. Dios escogió al que dio su vida y su corazón para Él. A ese Dios lo escogió. A ese Dios escribió en el libro de la vida y lo predestinó para salvación. En este sentido, la predestinación de Dios, la presencia de Dios, no es a dedo, no es haciendo acepción de personas, sino que Dios plasma en su escritura, plasma en los rollos, en los libros que Él tiene, su conocimiento absoluto y total, previo de todas las cosas para mostrar su eterno poder y su gloria y su deidad. ¿Por qué entonces no podemos escapar de nuestros actos? ¿Por qué no tenemos libre albedrigo o libre decisión? ¿Por qué no la tenemos? Porque sencillamente, esta es la parte más impactante de todo esto, ¿por qué no podemos tomar una decisión libre entonces hoy de lo que quiero hacer? Póngase los cinturones porque esto ya pasó. Todo lo que usted va a hacer mañana ya pasó. Todo lo que yo voy a hacer en cinco años ya fue. Nosotros simplemente estamos como aquel nuevo espectador de la serie de televisión repitiendo una y otra vez la película para nosotros mismos. Pero oiga bien, esto ya sucedió, ya pasó. Todo lo que estamos viviendo hoy ya sucedió, ya pasó. No hay nada nuevo, dijo el autor de Ecclesiastes. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que será ya ha sido. Uno lee eso y uno dice ¿a qué se refiere este tipo? El hombre más sabio del mundo entendió de que no hay una sola cosa que pase hoy que no haya sido ya. Y que no hay una sola cosa que pase mañana que no haya pasado antes. Ya todo pasó. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 8.29 a los que eligió en el pasado, cuando los eligió, antes de la fundación del mundo, los predestinó pasado para que fueran redimidos o perdonados, justificados. A ellos los justificó tiempo pasado para también santificarlos. Entonces, los santificó tiempo pasado. Y dice y los glorificó tiempo pasado. Si usted se da cuenta, todas estas cosas, la elección, la predestinación, la justificación, la santificación y la glorificación de nuestras vidas, de nuestras almas, ya pasó, ya sucedió. Hoy nosotros todavía no lo hemos visto, pero oiga bien, ya pasó, ya sucedió. no hay manera de que alteremos o cambiemos lo que ya está determinado. Dios en su presencia y en su gloria eterna sabe de antemano lo que tú vas a hacer, sabe lo que yo voy a hacer y escribió el libro de la vida y escribió el libro de las obras en donde cada evento y cada cosa que ya hicimos escribió para que nadie pueda dudar de cuál es la sabiduría eterna y la gloria de nuestro Dios eterno Padre Celestial. ¡Gracias!